Véngase todos, llamados terroristas, apudados terroristas, salen la música, se van sobre los amigos de acá, ¡Vaya, y mírenlo! ¡Ventado terrorista, que va a pegarle! ¡Diosito santo, señores! ¡Aspiendo! ¡Oye, ya, ya, ya! ¡Diosito santo, señores! ¡Vaya terrorista! ¡Vaya terrorista! ¡Ventado, Toro! ¡Viva el palco, Pai, Pai, parece! ¡Vamos a ver, Pai! ¡Qué ha dicho, Pai! ¡Vamos a ver si él le detuvo en la carrera todavía! ¡Vamos a ver! ¡Pai, Pai, pide otra zona, va a querer! ¡Van los amigos de caballo, miren! ¡Se van a la carga los amigos! ¡Se van al punto los amigos de caballo! ¡Ventado terrorista, que! ¡Salió buscándole! ¡Legador, pegadores, entones! ¡Vamos a ver! ¡Parece que le salió barato a la jugada! ¡Le salió barato a la jugada a los amigos! ¡Baratísima la jugada con ese tema! ¡Escargan! ¡Tocaron al caballo, pero se llevan experiencia en esas planes! ¡Como dicen los amigos! ¡Veamos, Julio Noguera Chiclán! ¡Coño, Cepeda le cruza también! ¡V peta! Trabajando los amigos de Camaya Estos banqueros saben trabajar bien a los tonos destructores Banqueros que saben trabajar bien a los tonos explosivos destructores Venía de frente buscando a los amigos Salió barata la jugada para ese banqueros Baratísimo Le costó la jugada sin imponencia de ese mentado tono de doble terrorista ¡Gracias!